¡Gracias! 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 Juntos prometimos Compartir nuestros destinos Que nunca soltarías mi mano Pero ahora entiendo Solo era un pasatiempo Que nunca me amaste Siempre nos gritamos Juntos dibujamos Un mundo Enfes y planetas de color Pero destruirte Nuestro cuento con su historia Fueron los fantasmas de tu adiós Disparame el corazón Destruir historia de dos Vives contigo en tu duelo ¡Ya dígame! ¡Ya díjate! ¡Ya te olvidé! ¡Ya te olvidé! ¡Ya te olvidé! Ya te olvidé! ¡Ya te olvidé! ¡Gracias!